Internet gratuito para todos los estudiantes en esta época del rebrote de la pandemia. Nos tenemos que acomodar a estos momentos difíciles. Por lo tanto, el gobierno municipal de Potosí tiene que asumir este costo porque es su responsabilidad. Es una alta función del Estado el garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes en general. Ya no podemos seguir perjudicando a nuestros estudiantes. En ese entendido, el costo aproximado que se ha calculado son más o menos unos 24 millones si es que se tuviera clases virtuales toda la gestión. Pero de inicio ya no hay otra salida que se tengan las clases virtuales y de esta manera el costo mensual que se estaría asumiendo aproximadamente es de 2.400.000 para aproximadamente 50.000 estudiantes más los profesores. Por lo tanto, nuestra propuesta concreta es que se garantice el Internet gratuito para todos los estudiantes en general y de esta manera se pueda garantizar la posibilidad de las clases virtuales y de esta manera no se perjudice a todos los estudiantes. Es una propuesta que la hacemos hacia la Alcaldía Municipal. De todas maneras, pedimos con el mayor respeto al señor alcalde que asuma esta propuesta y de esta manera se pueda garantizar el que nuestros estudiantes puedan tener acceso a un Internet gratuito y acceso a la educación que es fundamental en este momento tan difícil en el cual ya en un segundo año vamos a tener que asumir ya una decisión de apoyar a todos los estudiantes en general.